Empezamos siendo pocos, teniendo miedo a las máquinas reproductoras de sonido. Ahora somos muchos, un ejército de gente hambrienta por la música del mundo, donde los géneros no existen. La comunidad de la música electrónica en México crece en distintas direcciones. En muy poco tiempo, este género ha cobrado tal relevancia que, hoy en día, el festival más grande de México pertenece a este género musical. Llenando escenarios en los festivales masivos de una manera que nadie esperaba. Los distintos géneros que existen dentro de esta derivación musical crea distintas culturas que se transforman en burbujas. Pero existe un lugar donde estas burbujas se rompen. En DJ World puedes encontrar una comunidad interesada e inquieta por unir las distintas ramas de este género. Existen discusiones, pláticas, proyecciones y ventas de artículos. Son discutidos temas como la disyuntiva del regreso del vinil, las mujeres de la industria, las mujeres periodistas, los festivales, desde el underground hasta lo popular, y las mujeres de la industria. Esto es DJ World. Esto es la comunidad electrónica. Esto es DJ World.